¡Uno, dos, tres! ¡Hola, chifre! Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a tus volcanes A tus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormida Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormida Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los maquillales Y que me cubre esa tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana A mi tierra mexicana Que estoy dormida Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormida